No me lo puedo creer, anda, si no hay nadie Pero, mire lo que hay allá Bro, hay petinario Coge solo y abre si nos da la hora ya para Mia, para nuestro animal Hola Hola, tengo unas pésimas noticias sobre el suric, dato ¿Qué? Básicamente lo que vengo a decir es que si no juega con el animal, se muere Vale, mira, esto es muy fácil, tú quédate hablando aquí y yo voy con Mia que estaba durmiendo Bien, vamos, 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 dame la cámara Y tú quédate grabando con otra cámara a piquete, dale, corre, 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 corre A ver, a ver, a ver, Mia, 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 ¿dónde estás? Oigo, oigo, Mia, no, 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 vete, vete, se va adentro Mi preciosa, mi bonita, mi bonita, mi bonita, mi bonita Tú vas a estar en muy buenas manos ahora, ¿vale? Vas a estar en súper, súper, súper buenas manos Vale, y aparte de la atención, ¿qué más hay que hacerle? El animal puede morir ahora mismo, o sea que necesito que le dé atención hasta que yo pueda cogerlo Pero así tan, tan puede morir y ya está Sí, se puede morir y ya O sea, se tranquiliza cuando yo estoy aquí Mira, tú vas a estar en muy buenas manos y muy bien cuidada Ya le hemos puesto aquí un poquito de jamón, que también le encanta el jamón Tenemos que jugar ¡Dásalo! Mira, mira, se pone mi piel, mira, es súper, súper bonita Mira, pégale a esto, pégale a esto Ya sabéis, mafia, o sea, 40.000 likes en este video Absolutamente todo el mundo suscrito para llegar a los 2 millones Viva al máximo que es lo que estamos haciendo Yo lo único que tengo que hacer ahora mismo es cuidar Mi cara estaba ahora mismo de pie, tengo que jugar con ella Vamos a ver, me estás diciendo que se puede morir el animal, ¿no? Sí ¿Por qué se puede morir el animal? Por el 3, tiene muchísimo 3 Vale, vale, vale Y aparte de lo del estrés, no hay ninguna medicación ¿Cuándo nos vais a dar la cita? La cita, os llamo y adiós A ver, pero esto ya lleva, ya lleva 3 días diciendo lo mismo Por favor, ayúdanos, hombre Se gusta, se gusta la racha, ¿eh? Pues se gusta, sí, la racha, la racha, la racha La racha, sí te gusta, ¿eh? La racha Se ha quedado súper rayada Mira, una rata, una rata Mira, se pone de mi lado Porque es como que le encanta, ¿no? Le encanta, miren, de hecho Que sí, que nosotros lo estamos atendiendo Lo estamos con él, estamos encima Pero no nos da la cita, no nos ayuda Tenéis que estar más encima todavía Yo espero lo que puedo Sí, pero es que desde un teléfono es muy fácil Venid aquí a la clínica Y nosotros nos acercamos sin problema Pero si queda igual Ya te dijimos que el dinero no es problema Creo que el dinero es porque tengo más animales Y no puedo sacrificar otros animales por uno ¿Me entiendes? Mira lo que descubrí en la truya Si yo me quito con zapatos Mira lo que va a pasar ahora mismo Mira, ¿ves? No para No para, no para Le encantan mis zapatos Le encantan mis zapatos Es mi zapato, no es el tuyo, mía Si es que se quiere meter para adentro, Vlad ¿Qué cojones? Me ha robado las malditas zapatos Estamos aquí jugando conmilla Que tras los chavales están ahora mismo hablando con el veterinario Hoy, mi bonito Hoy, mi bonito ¿Quieres tú robarme los zapatos, eh? Te encantan mis zapatos Mira, ahora para el otro Mira mis zapatos ¿Y si te pagamos para que vengas aquí a la casa? No puedo tampoco dejarle así, miro solo Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo me puedes dar una cita? En cinco minutos ya me confirmo la cita ¿Sí? Sí, miro Perfecto Ya está, ya está Ya va a empezar, ya va a empezar Huele, mira Eso es lo que me voy a decir Y ahora me va a empezar a rascar ¿Veis? ¿Veis? Si es que os lo estoy diciendo Que es la verdad Y le encanta, eh Le encanta rascar O sea, le encanta O sea, es algo que literalmente le flipa Mira, mira ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Ahí no puedes salir Eh, tenemos que estar aquí los dos juntos Jugando y haciendo un montón de cosas ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que yo me tumbe? Si yo, yo, yo sin problemas Yo me tumbo Mira, mira la chula Mira la chula Que se pone aquí de pie Para chugarse Sí, vale ¿Quieres que me tumbe? Vale, pues yo me tumbo Vale, ven, mira, ven Mira, bro Mírala Mírala, tío Mírala Que me va a ir a reventar la tulita ¿Por qué eres tan mola, tío? ¿Por qué eres tan mola? Que a ti te maltrataban O sea, a ti te maltrataban Perfectísimo, bro Vamos a avisarte ¿Quién cómo se atreve a maltratarte a ti? Si eres la más preciosa Mira Me está intentando abrir el ombligo, por favor Mira, me estás reventando ahora mismo Últimamente estás tú como Voy, 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 voy Me está intentando quitar la gomiseta Me está metiendo maro Venga a rascar Venga, venga, venga A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a rasca Mira, 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 mira Me quieren quitar el botón Mía, mía Tranquila, tranquila Que el botón Mía, para, para, para El botón Escúchame Cálmate un poco Y es que no para, tío O sea, lo único que quiero es como quitarme la camiseta Y meterse dentro A ver lo que hace Chau, la verdad es que este es un momento Súper emocionante Porque ya por fin Vamos a poder ver el suricato Feliz, tranquilo Venga, a por los zapatos Pues así es como pasamos literalmente El día con Mía Intentando quitarme los pantalones Y mordiendo mis zapatos Darle like Suscribiros al canal Para llegar a los 2 millones Para superar a Cristiano Ronaldo Le van a curar Le van a ayudar Le van, yo que sé, tío No sé lo que le harán Realmente no sé lo que le van a hacer Pero vamos a saber Que por fin Va a estar bien Así que vamos a avisárselo a Arta Que esto es lo más importante Que también Arta Esté tranquilo Porque ya sabéis Que lleva un montón de días nervioso Con el tema del suricato Vamos a avisárselo Pero Para, ya, por favor Para No, no sé Es que Para, para, mía, mía Para, para Cuidado, cuidado Cuidado Que se te están metiendo las patas Por aquí, tío Una cosa, bro Me acaba de llamar al veterinario Sí, ya lo sé ¿Qué pasa? No te ha dicho ¿Qué me ha dicho, bro? Para, fripa Me ha dicho Que cuidemos de él Que estemos ahí tranquilos con él Está chill Está chill Pues me ha dicho Ahora, en 5 minutos digo así Pero, ¿estás viendo esto? Que literalmente Se me quiere meter Literalmente por ahí Que en 5 minutos Llama Porque tiene Una cita para nosotros, bro ¿Qué? ¿En serio? Sí Tiene cita para nosotros Mía Mía El problema es que estoy súper rayado, bro Porque no sé lo que le van a hacer No debe ser la cosa ¿Qué le van a hacer? Bueno, no tengo ni idea Pero, ¿qué te ha dicho? En teoría Todo lo que le hagan Debería de ser bueno, creo Pero Eso no del veterinario Ni de lo que tiene Nada, cero A ver, me ha dicho que tiene Estos animales Suelen tener estrés Se suelen estresar mucho De hecho, yo he leído en internet Que estos animales Cuando no les da juego Y demás Y se estresan Les da por comerse a sí mismo, bro ¿Sí? Me estás diciendo que mía Si no jugamos con ella Se autocome a ella Empezaría a comerse la cola Por lo que he leído Porque eso es una locura Pues por eso mismo Ahí está súper atento Vale, entonces tenemos hora Del veterinario De momento me ha dicho Que te llamaría Pero no ha dicho Espérate que me están llamando Bro, 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 bro ¿Qué? Me está llamando el dueño No, 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 pero Olvídate No, no, no Ya que te llama la policía, bro Si eso ya era cosa de la policía Pero, pero ¿Y si viene a hacer algo bueno? Pero, ¿qué va a hacer algo bueno? Si cuando vino y vino la policía Se fue corriendo, bro Se fue huyendo de la poli Nada, nada, pues ya estoy Si es verdad, cierto Perdón ¿Estoy escuchando al timbre? Sí ¿Es para un paquete o algo? Eh no, la verdad Yo no espero ningún paquete Ni nada Espérate que me voy a poner Las zapatillas Porque mía literalmente Me las ha confiscado O sea, ha cogido Y se ha empezado a meter Dentro de las zapatillas Y todo O sea, una maldita locura Lo que está empezando a pasar Sí, sí Tú puedes ¿Quién se quiere meter por el túnel? No, no Pásalo por encima No, mía Va a la revés del mundo Sí, sí La verdad es que mía hace Lo que literalmente Ella quiere Porque es la reina Mira, mira, mira Cómo se mete por el túnel ¡Ahora, mía! Vamos Y dejamos aquí Vamos ahora mismo A ver quién cogemos A tocar el timbre Que de hecho Lo está tocando otra vez Mía, quédate ahí Mía, quédate aquí No, mía No, mía Mía, mía Escúchame, tú no puedes salir a la calle Que hace mucho frío Y te mueres Menos mal, menos mal, menos mal Bueno, coñas Que creo que todo esto Es del dueño ¿El qué? Que está llamando al dueño Porque nos ha llamado Le he colgado Y 100% está ahí Pero porque no sea el dueño Vamos a tener un problema Porque la última vez No sé si te acuerdas Que nos llamo Y limpiar en la cara ¿Sabes? Yo creo que hay que salir Y hay que repartirle unos cuantos Golpes Puñedazas Creo que absolutamente todo esto Es del maldito puto dueño, joder La verdad es que estoy bastante Pero que bastante nervioso Pero bueno Tiene que pelearnos ahora mismo Habrá que pelearnos 3, 2, 1 Mafiarosa Suscribiros absolutamente todo el mundo Por el canal Pam, 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 pam Para superar a Cristiano Ronaldo Necesitamos llegar a los 2 millones Viva al máximo todo el mundo En los comentarios Para que os dé un pedazo de corazón Y ahora sí Abramos la puta Pu... No me lo puedo creer Anda, si no hay nadie Anda, si no hay nadie Pero... Mira lo que hay ahí abajo Hola, bro Es una jodida bala Es una puta bala, tío ¿Pero de verdad? Se parece a las mías Es igual que las mías ¿Arturo dueño? ¿Dónde coño estás? Es igual que las mías, tío Son iguales que las mías Este tío lo ha tenido que dejar irse Porque hay que hacer un free increíble No creo que esté aquí ¿Qué coño significa una puta bala, tío? ¿Qué coño significa? Por eso, a ver Mi país, mi pueblo Creo que quiere decir Que nos está amenazando de muerte Podría entenderlo Pero ya te digo Que miedo no tengo Me está llamando No me lo puedo creer Es el Es el Venga, ya, bro Es el puto Artura Es el que diré que estamos en la puerta ¿Qué coño quieres? ¿Dónde estás? ¿Has visto la bala de tu puerta? La tengo ahora mismo en la mano ¿Dónde estás? Al que no te vemos es a ti Pero entonces la habéis visto o no Sí Para que lo consigue De ahí, un poquillo Para que nos estás amenazando Con una bala, ¿no? Yo no estoy amenazando a nadie Solo digo Que consideréis El hablar con la policía Del criadero, ¿sabes? Entonces Yo pensé que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Mira, vamos a hacer una cosa Nosotros no hablamos del criadero Si tú nos das al suricato Pues no Bueno, nos lo vamos a pensar, ¿vale? Ahora te llamo No le vamos a dar nada La única alternativa Es que hay ahora mismo Con eso Llamemos a la policía Que venga y decíselo No Harta, bro Piénsalo Te acaban de poner una bala en la puerta, hermano Ya lo sé, ya lo sé Pero escúchame Yo no quiero tener nada con la policía ya Ya estoy tan cansado De que venga la puta policía a mi casa, tío Que estoy... No puedo más, tío Vale, entonces ¿Qué prefieres? ¿Que venga la policía O que venga la ambulancia? Bro, pero, a ver No, bro, dime tú Obviamente yo no quiero dárselo Pues entonces, ¿qué hacemos? Mira, yo no quiero dárselo Pero, tío, yo tampoco quiero Tener problemas con la policía Que eso es totalmente entendible ¿Quieres darle dinero a él? Pero que nos deje en paz Pero que no se lleve al suricato Se lo compramos Si hace falta Si es un criadero ilegal Pues le damos el dinero Del suricato y ya está Pero, hermano, es que ese tipo de gente No te va a vender el animal Porque ya estará acostumbrado A más de uno Que le haya dicho Para maltratar al animal Yo te doy dinero Y lo mantengo yo Tío, que no No sé Me tengo que dar un par de vueltas, tío Porque es que ¿Qué hacemos, tío? Mira, vamos a meternos dentro Que Mía ahora mismo está sola Hace un montonazo de frío Vamos a discutir el tema Si llamamos ahora mismo a la policía Y si le decimos absolutamente todo Porque lo que ha pasado aquí Es una puta locura ¡Hombre mía! ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás por aquí, mi niña? ¿Cómo estás por aquí? No sabes lo que acaba de pasar Tengo más problemas que otra cosa Sí, pero bueno Vamos a nuestra habitación Que no sé cómo te has escapado, Mía Sinceramente No tengo ni idea, mi niña Pero, tío No creo que sea buena idea Llamar a la policía, tío Si yo también creo Y considero que no es buena idea, bro ¿Pero qué hacemos? Pues no lo sé A ver, Mía Escúchame Vamos ahora mismo a meternos a internet Vamos a ver lo que la gente recomienda hacer En caso de que también hacen con un arma Tú no te preocupes, ¿vale, Mía? Tú ponte por aquí a jugar Nosotros vamos a investigar ahora mismo lo que sea A lo mejor ahora mismo llamaremos a la policía A lo mejor no Vamos a considerar todas las opciones Vamos a ver qué pasa si nos amenazan con un arma ¿Qué deberíamos de hacer? Aquí está la pequeña mía Tú estás en buenos palos Estás con un brazo durmiendo Sí, la verdad Pero es normal Porque te cae la noche Y la verdad es que tiene ganas de dormir ya O sea, yo, vamos Desconectaría de esto Porque es una maldita locura ¿Qué voy a hacer si me amenazan con un arma? No entres en panic cuando recibas la amenaza Vale Simplemente Chile ¿No? O sea, chileamos Solamente escucha y no te comprometas a nada Ni desinformación No retes al amenazador Y no intentes dialogar con él O sea, que ni hablemos Ya hemos cagado ya De momento Sí La verdad es que Transcribe los detalles inmediatamente Después de la llamada ¿Qué se puede hacer si te amenazan de muerte? Si el ofendido por la amenaza Fuera víctima O ofendido O sea, los testigos O sea, nosotros somos los ofendidos Por así decirlo En un procedimiento penal La pena será de 4 a 8 años de prisión Y de 100 a 300 días de multa En prisión En prisión O sea, es que es una mal locura Es una mal locura O sea Por amenaza, ¿eh? No estamos hablando de una amenaza de muerte O sea ¿Es delito amenazar a una persona? El delito de amenazas consiste en expresar el propósito de ocasionar un daño futuro A una persona o a sus similares O sea, básicamente a gente que está Gramaticalmente una amenaza es un acto de intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia O sea, que esto es una amenaza en toda regla Claro, pero la cosa es que tenemos que hacer ¿Qué tendríamos que hacer, bro? Primero es saber que una persona que prefiere insultos y amenazas es de alguien agresivo y peligroso como Arturo Peor aún si lleva un arma ¿Vale? Que entre comillas al tú de ti Un arma, coño A lo mejor se está tirando el rollo Ya, a lo mejor Pero mejor prevenir que, vamos, que venga aquí con un arma y nos meta dos tiros Tú no debes hacer nada violento ante estas personas Obviamente no vamos a ir con otro arma nosotros Porque no tenemos ni queremos Lo primero ni tenemos ni queremos tener ¿Sabes? Podrías provocar que alguien pierda aún más su control y dispare O sea, que chill Mafia rusa, ponedme en los comentarios qué deberíamos de hacer ¿Llamar a la policía o no tenemos que llamar a la policía? Fijaros que Mía ahora mismo, pues, acabo de despertar un poco cuando acabo de decir la palabra policía Pero bueno, tío Yo creo que, sinceramente Deberíamos de tener miedo, ¿eh? Yo creo que hay que dejar el video justamente por aquí Muchísimas gracias, Mafia rusa A todo el mundo que nos está apoyando A todo el mundo que está dando su like Se está suscribiendo Está dejando vuestros comentarios de vive al máximo Estamos cuidando a Mía 100% Y, pues, eso es lo que iba diciendo Muchísimas gracias a todo el mundo Soy vuestro Rosito de confianza Seguidme por Instagram para más noticias Yo me despido ¡Adiós!